Esto es su breviario de noticias. En este sentido, estoy procediendo a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad. Luego de que Marcelo Ebrard, Casaubón Secretario de Relaciones Exteriores, diera a conocer que México dará asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, diferentes personas y ONGs arribaron a la Embajada de Bolivia para manifestar su apoyo al exmandatario bolivariano. Respecto a los acontecimientos que están sucediendo en Bolivia, nos llega información a través de las redes sociales de un grupo de compañeros que están allá, sin embargo, creemos que con esto estamos tratando de vencer el cerco mediático informativo que se está dando allá en Bolivia. Platícame, ¿ustedes apoyan en este caso a Evo Morales, que justamente el día de ayer presentó su renuncia ante tanta violencia que hay ahorita desatada en este país? Sí, nosotros desde el día de ayer por la noche, en cuanto supimos de la dimisión del presidente Evo Morales, nosotros nos organizamos para venir del Estado de Hidalgo a dar un mensaje de unidad, un mensaje de solidaridad con nuestro compañero Evo Morales y con las políticas públicas, sociales y con todos los beneficios que ha traído su gobierno, para que el mundo sepa lo que estaba pasando en Bolivia, para que en México también hagamos conciencia de lo que está pasando, porque el medio, el cerco informático que está sucediendo nos está impidiendo saber con claridad qué es lo que está pasando allá. No obstante, sabemos que hay una gran violencia, sabemos que hay varios heridos, sabemos que se está reprimiendo a los compañeros indígenas, sabemos que se está reprimiendo a todos los seguidores de Evo Morales, no obstante que se haya, en las pasadas elecciones, haya tenido la mayoría en las votaciones al presidente de la República. Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil Estatal del Estado de Veracruz, comparte las condiciones pronosticadas para el día de mañana martes por la entrada del Frente Frío Número 12 por territorio veracruzano. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Osorno. Derivado de la presencia del Frente Frío Número 12 en territorio veracruzano, esperamos empezar a sentir sus efectos desde la madrugada del día de hoy y en el transcurso del día de mañana. Particularmente, a temprana hora de la mañana, esperamos fuertes nortes en la zona norte del estado, rachas hasta de 100 kilómetros por hora en los municipios costeros, y este norte va a ir bajando a lo largo del territorio veracruzano, esperamos que llegue a la zona centro, al puerto de Veracruz, Boca del Río, a la zona capital del estado, entre las 12 y las 2 de la tarde y posteriormente en el transcurso de la tarde-noche en el sur. Asociado a estos eventos, también tenemos importante precipitación, esperamos entre 70 y 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Esperamos que estas recomendaciones nos puedan ayudar a estar preparadas para cualquier situación. En conferencia de prensa en Ecatepec, Estado de México, regidores de los municipios de Ecatepec, Galtenco y Chico, Luapan, así como representantes y líderes sociales del Partido Encuentro Social y del Partido Revolucionario Institucional, anunciaron su adherencia al Partido Verde Ecologista Mexicano. Encabezados por Tasio Ramírez Hernández, dirigente municipal del Partido Verde, los presentes se pronunciaron por enrolarse a las filas de la familia verde, como así denominó el dirigente municipal de Ecatepec, al movimiento que empieza a promover este partido. Rindiendo frutos no solamente en el Estado, sino en los municipios. Cada día más, más actores y líderes importantes como los que hoy están aquí presentes, regidores, están sumándose a los trabajos de la familia verde en el Estado de México, porque lo ven como una buena opción, lo ven como una opción de hacer política social, lo ven como una opción donde no hay cúpulas que secuestran los partidos. Donde aquí cualquier ciudadano puede llegar a ser un candidato, puede llegar a ser un representante, puede llegar a ser un actor importante dentro de Verde. Hoy me da muchísimo gusto que ya en Chicoloapan tenemos regidor verde, en Jaltenco tenemos regidor verde, en mi tierra, en Ecatepec, ya tenemos dos regidores verdes, porque con la compañera Laura, y con la compañera Patti y Soria, ya tenemos dos regidores verdes, ya tenemos un coordinador del Distrito 22, también en Ecatepec, que se suma a nuestro compañero Isaías Pérez Soria en el Distrito 8. Y vamos, 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 a buen camino para hacer un Estado de México verde y un Ecatepec aún más verde. Este fue su breve diario de noticias para conestanoticias.com Mario Antonio Núñez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.